Esa es la pregunta serie 3 Jacob ¿Te has dado cuenta que me busco? Gran nombre Vamos Mi voz cambió de ahí Ahí Un nuevo video de Michael Digo, más mal Y aquí estamos con el series Y ahora Esa es la pregunta serie Esto va a ser Pregunta serie 3 Presiona este botón Este Ya, ¿Qué canción prefieren? Esta O está ¿Qué canción prefieren? Dime ¿Qué te parece? Siempre acamos las maletas Y pa' vivir Buscamos otro planeta De paso al fin Llegar a la discoteca